Aquí les habla Félix Pando, ex joven guardia. Para contarles un poco la historia de Gorrión, fue un conjunto que se formó en 1974. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Yo estaba en Alemania, viviendo en Alemania, y me llama Iacho Lezica, el ex baterista de la joven guardia, diciéndome que el Chango Farías Gómez, junto con Ariel Ramírez, querían hacer el rock de la misa criolla, algo bastante arriesgado para aquella época, sobre todo época de milicos. El conjunto estaba formado por el Chango Farías Gómez con guitarra, Yacho Lezica, el baterista de la joven guardia, Quique, el bajo, Chalo Galatro, guitarra, y yo, Félix Pando, guitarra y canto. Y nos largamos a crear una idea totalmente inverosímil, que era hacer un rock de la misa criolla de Ariel Ramírez. Dentro de toda la polémica que causaba grabar en aquel momento algo que pudiese relacionarse con militares, o terrorismo, o lo que fuera, dijimos, bueno, vamos a jugarnos en esta. Nos la habíamos jugado tantas veces con la joven guardia. Si ustedes escuchan Genios Diplomados en Maldá, o El Extraño del Pelo Largo, o Rajá de Acá, y miran bien los textos, se darán cuenta que eran todos textos de alguna manera de protesta y de inconformidad con respecto a lo que se vivía socialmente en la Argentina. Qué épocas, ¿no? La única manera de cambiar las cosas en aquella época era tratando de cambiar las cosas. Nosotros lo intentamos. Espero que les guste mucho esta versión que van a escuchar ahora de la misa criolla de Ariel Ramírez, hecha en rock por Gorrión. Guardaos de los que predican el terror y el mal, y los que para engañaros se presentan mansos como ovejas, pero por dentro son lobos crueles, pues con sus mentiras quieren matar vuestras almas. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Ello! Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Que grita Los pecados Del mundo Conmigo de Dios Conmigo de Dios Conmigo de Dios Con pasión de nosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Que grita Los pecados Del mundo Conmigo de Dios Conmigo de Dios Conmigo de Dios Palabra 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 de Dios Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los que dicen adiós. Felices los que lloran, porque serán saciados. Felices los que lloran, porque serán saciados. Gracias por ver el video